lo que deja la cultura las herencias de ganas de trabajar el ejemplo pues otra vez por orgullo hispano por estar imaginando una torta de milanesa sin bolillos los tragos de saliva de agarrar si sale tembloroso es que la neta no he comido desde antier tampoco la cruda realidad como se ve pues bolsas el bolsas es mi papá youtube era carnal no si lo vamos a hacer famoso y todo porque usted se lo merece no más unos 20 carnal para que salgas ahí en youtube hay como que ya me dieron ganas de trabajar la neta y yo como que pienso que está pensando que por qué votaría por peña nieto tú qué piensas como que le dieron ganas de superar la pereza y ahora el interés tiene piensas como que algo lo está llamando y no está tan es una historia engarzada de la vida irreal es una historia engarzada que se le da a la vez me está diciendo que venga aquí trabaja de qué es un huevonista en la bandera el hombro otro otro sí señor yo soy de rancho todos vemos